Bueno, pues hola a todos y he conseguido encontrar una partida que merece la pena ver porque es con el E100 en Ruinberg, mapa decente, para un tanque extremadamente lento como este y que además pues se dio la curiosidad de que acababa de volver al juego, creo que la partida es el 28 de noviembre o algo así sí, creo que sí, a ver, déjame ver el informe, sí, vale, es el 28 de noviembre, se acaba de volver a jugar y pues como estaba como una maldita regadera, digo, voy a ponerme cosas que normalmente no me gustan porque no reboto creo que ya quedó claro, ¿no? con el vídeo anterior del Tortoise, así que dije, vamos a ver si consigo volver a odiar el juego rápidamente y así no seguir jugando, pero joder, pues se dio el caso de que en esta partida, misteriosamente, yo creo que era el RNG que me dijo vamos a darle una oportunidad y vamos a esperar a ver qué tal le parece y entonces nadie me tiró oro en esta partida y claro, yo ahora he vuelto con una filosofía, ¿no? he vuelto con una filosofía de, si me vas a tirar oro, es que me da igual que tenga yo y que tenga enfrente, te las voy a devolver, porque ya que queremos bajar el listón de lo que vienen siendo los conocimientos del juego pues para qué voy a poner yo a pensar en la cabecita de dónde disparar si puedo apretar el 2, ¿no? y hacer lo mismo que tú entonces, normalmente, me sigue saliendo igual de mal, porque claro, siempre terminas pues comiéndote las mismas balas que pegas y lógicamente pues no sale a cuenta, pero, pues filosofía para no estresarme tanto con el juego, ¿no? ¿Me tiras oro? ¿Te tiro oro? ¿Soy un E100 contra un IS-3 y el IS-3 me está tirando oro? lo siento, lo siento, IS-3, pero, o sea, no, te jodes, yo tuve que subir mi IS-3 y bueno, ahí tenemos al 55A de culito que lo vamos a devolver al garaje tranquilamente y bueno, y aquí digo, ¿qué voy a hacer? tengo a mi equipo que básicamente ha controlado todo el medio tranquilamente y digo, pues a por el Chiftan, a ver si tenemos suerte, porque además, primera vez que veía este tanque no tengo ni idea aún de dónde ha salido, o sea, sé que es un Tier 9 y que seguramente sea algún premio o algo, pero no me he molestado en buscar de dónde ha salido el tanque este y si me lo queréis dejar por comentarios, pues perfecto pero sé que hay un Chiftan y de repente aparece un Cobra mira, yo en mi cara la teníais que haber visto de, ¿qué es todo esto? porque el Chiftan aún me suena el nombre por el Tier 10 y por el Tier 8, el maravilloso medio hoy estaba comprobando dónde me había metido la bala y digo, vale, cuidado porque ha sido con normales y aunque la zona esa es blanda, pues nada, vamos a por el Chiftan pero el Cobra este parece blandito y digo, le voy a tirar al culo a ver si lo incendio tal cual, una pena el extintor automático porque habría sido muy bonito verlo arder y digo, ya está, el RNG me tiene, vamos ¿cómo decirlo? glorificado ahora mismo entonces, pues, vamos a aprovecharlo, ¿no? para una partida que veo que Chiftan con normales, Cobra con normales T54 Heavy con normales y digo, ya está, pa'lante o sea, hola, ¿qué tal? tiraco arriba no le dejamos salir y digo, bueno, tú te quedas aquí pero tenemos un problema y es que están dejando asomar al T54 Heavy y yo no me acuerdo de cuántas balas tenía esto digo, así que me meto aquí lo intento empujar todo lo que pueda para que no salga ¿veis que me cruzo así más o menos para que no consiga salir? recargo y ala a pasturar salimos del huequecillo se han cargado al T54 Heavy y la partida ya básicamente está ganadísima o sea, 7-2 vamos ganando de 5.000 de vida pero es que en un momento vamos a ir ganando de 10.000 porque ahora venimos estos cuatro está aquí este que tampoco sé que es es que no sé ni cómo leerlo el CC1MK no sé, ahí se queda pues, para morirse estamos ahí esperando a ver el T10 que hace el IS-4 y esto esto es la demostración de que el RNG me tiene glorificado fijaos cómo le he dado esa bala o sea cómo le ha dado esa bala al IS-4 si yo tenía el 99% de la retícula en el T10 aliado o sea eh bienvenido o sea, llevamos casi 5.000 de daño y lógicamente la partida está ganada dejo que se carguen al IS-4 ¿para qué voy a dar la vuelta yo hasta el IS-4? si cuando lleguen lo matarán y luego iré el último de la cola pues directamente para adelante y a ver qué nos encontramos por aquí intentando cubrir más o menos el bajo porque no sé lo que hay y vemos al T57 Heavy que no se quiere ir no se quiere ir y típico F100 de no sé por qué siempre es al T57 Heavy que no no, a mí me las meten con normales en el T57 Heavy en la torreta pero por lo que sea pues no hay suerte Jack Tiger con oro y aquí digo cuidado el primero de la partida que me tira oro es 100 con normales de frente medio angulado él estando en una posición más alta entiendo que me la ha metido abajo pero no tengo ni idea y no hay hueco así que no sabemos dónde ha ido ese TRV de lateral 700 más y ahí tenemos el Jack Tiger que lógicamente voy a intentar no asomarme porque ya un alto tiro con un alto RNG me mata así que se cargan al Jack Tiger y ahí tenemos al E100 de lateral rebote pues nada hijo vamos a esperar a cargar porque total está solo veo que me está como apuntando y digo vale te voy a esperar ahí voy a esperar a cargar tranquilamente y ahí tenemos 864 y traqueo 6500 de daño una partida que yo dije no sé dónde ha salido pero oye bienvenida es así que vamos a ir rápidamente al informe y aquí lo tenemos eh primera clase o sea me gustaría saber qué ha pasado con el E100 para que esta partida sea primera clase con 6500 3530 de daño o sea por favor que alguien me lo explique pero bueno tenemos el gran calibre lógicamente y las medallitas estas que no le interesan a nadie 6530 de daño 2 kills y 1184 de experiencia base perfecto eh lógicamente el que más daño ha hecho del equipo el T57 Heavy que estaba ahí en su base campeando yo creo que le habría ido mejor en ciudad pero bueno aquí cada uno seguramente me meto yo en ciudad y no habría hecho nada porque no no sé cuándo salir cuándo no salir con un cargador con el T57 Heavy aún me la podría jugar pero por ejemplo tengo el 50B y no me gusta nada el tanque porque lógicamente te entra todo y preciso precisamente no es a largas distancias 12 disparos 11 impactos 9 penetraciones ni una sola bala de oro con lo cual habríamos hecho dinero hasta con cuenta estándar pero teníamos premium 50.000 créditos limpios 1300 de bloqueado bienvenidos son y la partida pues estándar 6 minutos de partida y a las 8 y 33 empecé la partida Alonso ven a mí 3552 experiencia por la doble y 178 de experiencia libre así que bueno ahí tenéis la partida del 100 a la vuelta creo que no he vuelto a jugar al 100 desde que hice esta partida digo no lo siento mucho pero no voy a a jugar más ya lo volveré a sacar pero bueno hice una con el crumbagen que me hubiese gustado grabarla pero abrí la replay el otro día y está corrupta y no me deja subirla al al one replay me sale que eh que ponía extensión extensión no válida o sea está corrupta y ya está pero es una pena porque es mi partida más buena con el crumbagen no me acuerdo cuánto daño eran voy a tirarme un triple pero 8000 y pico de daño tranquilamente en haluf sin arti lógicamente en zona de pesados y tal sacando torreta no me entraba nadie y perdí y perdí y la quería subir al al a la serie que tenía que me acuerdo de la de no se pueden ganar todas pero el otro día la fui a grabar y no se me abría la puta replay de los cojones así que nada tendremos que aguantarnos y de momento pues esperar a sacarme otra partida de estas que digas me cago en sus muertos que no la he ganado por culpa del equipo pero ahí está de momento os dejo con esta maravilla he visto que habéis acogido muy bien el hecho de que vuelva a subir vídeos del what así que nada espero que os haya gustado este me dejáis el like si os ha gustado ponéis en comentarios lo que queráis que os voy a responder a todos lo que queráis no me insultéis bueno si me insultáis bienvenido es a ese no contestaré pero nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo adiós chau 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 Gracias.